San Benito San Benito ¿No se acuerdan de eso? Sí. Vamos a ver. La fiesta de San Perico. El son fuerte y el requinto le pone ritmo y sabor. La fiesta de San Perico, sí. El son fuerte y el requinto le pone ritmo y sabor. San Perico, San Capón. El son fuerte y el requinto le pone ritmo y sabor. No te equivocen, me voy a bailar. ¡Es un rincal nacido! ¡Eso que rico! ¡Vamos, vamos a ver el estado! ¡Papá! 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 ¡Mira que su... ¡Ven a bailar, chicos! ¡Ven a bailar para acá! ¡Papá! 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 ¡ onun e traigo mi santo a mí y santo de devoción! Yo te traigo un pensador, y para que avance su voz, pero que bueno. Ay, pero que rico, pero que bueno, pero que rico. Y son perritos, sí, pero sí, pero sí, pero sí, pero sí. Yo te traigo aquí, son perritos, yo bailes un arido, pero sí, pero sí. Ay, pero que bueno, sí, pero sí, pero sí, pero sí, pero sí, pero sí. Si pañero, San Perito, San Perito, sí. Ay, pero qué bueno, si pañero, no lo sana, 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 no lo sana. Ay, qué bueno, qué rico, qué rico. ¡Falma, maravillo! ¡Yo, San Perito! Buenas, nunca, bonita, pero no ganas lo mejor. San Perito, San Perito está viajando, sin pañero, se va a ir, se va a ir, se va a ir, se va a ir. ¡Camino! 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 ¡Sin pañero, sin pañero, San Perito! ¡Gracias por ver el video!